En este vídeo vamos a explicar un fenómeno lingüístico que tiene que ver con las relaciones semánticas, esto es, con las relaciones entre los significados de las palabras, la hiperonimia y la hiponimia. Vamos a ver en qué consiste este tipo de relación semántica y a dejar claro qué es un hiperónimo, qué es un hipónimo y cómo podemos identificarlos. Como hemos anticipado, la hiperonimia y la hiponimia son relaciones semánticas de inclusión entre palabras, es decir, relaciones por las cuales los significados de unas palabras están incluidos en el significado de otra palabra. El hiperónimo es la palabra cuyo significado incluye el significado de otras palabras, que son los hipónimos, lo cual supone que un hipónimo se pueda definir recurriendo a su hiperónimo, y con frecuencia es lo que hacemos. La mejor manera de comprenderlo es con unos ejemplos. Palabras como martillo, llave inglesa, alicates, destornillador, sierra, taladro, son hipónimos del hiperónimo herramienta, pues están incluidas en su significado. Cada uno de esos términos los podemos definir recurriendo a su hiperónimo. Si una herramienta es un instrumento con que trabajan los artesanos, entonces martillo lo podemos definir como herramienta que se usa para golpear, taladro, sierra o llave también, herramienta que se usa para agujerear superficies, cortar materiales o apretar o aflojar tuercas. Otro ejemplo, las palabras coche, moto, autobús, camioneta, son hipónimos del hiperónimo vehículo, pues cada una de esas palabras la podemos definir recurriendo al término vehículo. Si un vehículo es un medio de transporte, entonces autobús, coche, moto o bici se pueden definir como vehículos. Luego vehículo es el hiperónimo de esos hipónimos, pues están incluidos en su significado. Todas las palabras que son hipónimos de un hiperónimo se denominan cohipónimos. Así, martillo, taladro, sierra, alicates son cohipónimos, pues todas esas palabras son hipónimos del hiperónimo herramienta. Por su parte, coche, autobús, motocicleta y camion son cohipónimos, pues todas ellas son hipónimos del hiperónimo vehículo. Por otra parte, hay algunas palabras cuyo significado es tan amplio que en él se incluyen los significados de muchísimas palabras. Se trata de los llamados superhiperónimos. El superhiperónimo por excelencia es la palabra cosa. Observa que taladro lo podemos también definir como cosa que sirve para hacer agujeros y coche como cosa que se usa para transportar personas. Otro superhiperónimo es la palabra persona, pues recurriendo a ella podemos definir palabras tan dispares como astronauta o amigo, cuyos significados, sin embargo, están incluidos en el significado de persona. A continuación, planteamos algunas dudas que suelen surgir en este ámbito de las relaciones semánticas. La primera tiene que ver con la categoría gramatical y es que solo puede darse una relación semántica, ya sea de inclusión como hiperonimia e hiponimia, ya sea de oposición como antonimia, ya sea de semejanza como la sinonimia, decía que solo se pueden dar estas relaciones semánticas entre palabras que pertenezcan a la misma categoría gramatical. Por tanto, un sustantivo y un adjetivo no pueden tener una relación de hiperonimia e hiponimia, de la misma manera que no se pueden considerar ni sinónimos ni antónimos. Otra duda que puede surgir tiene que ver con palabras cuyos significados parecen incluirse dentro del significado de otras palabras, pero que, en sentido estricto, no guardan relación de hiperonimia e hiponimia, como ocurre con el término familia y palabras como padre, madre, hijo, hermano, etc. Observa que padre no se puede definir como familia, sino como persona. En estos casos, las relaciones de asociación. Las palabras forman un campo semántico, un campo léxico-asociativo, pues tienen rasgos significativos comunes, pero no tienen una relación de inclusión. Como ves, recurrir a la definición de la palabra es una pista importante para determinar si hay relación de hiperonimia e hiponimia o no la hay. Por último, cerramos este vídeo con varios ejemplos de hiperónimos con algunos de sus hipónimos. Fíjate que, en todos los casos, cualquier hipónimo se puede definir recurriendo a su hiperónimo. Una azucena es una flor. Enero es un mes del año. Un melón es una fruta. España es un país. Los espaguetis son una pasta. Un perro es un animal, pero también un perro es un mamífero. Un dogo es un perro. Una lavadora es un electrodoméstico. En fin, esperamos que con este vídeo te haya quedado clara esta relación semántica de inclusión y hayas aprendido a identificarla y a diferenciarla de otros tipos de relaciones semánticas. Insistimos para acabar en que la mejor forma de comprobar si una palabra es un hipónimo de otra palabra que creemos que es su hiperónimo es tratar de definirla usando el hiperónimo.